Hombre murió tras ser baleado en el centro de Concepción. Según los primeros antecedentes, un sujeto se bajó de un auto y le disparó al pasajero de un colectivo. Carabineros indaga el hecho. Un hombre falleció pasadas las 8 y 30 horas de este domingo luego de ser baleado en pleno centro de Concepción, en la región del Bío Bío. Carabineros. Según los primeros antecedentes, el hecho se registró en Avenida O'Higgins con Lincoln, cuando, desde un vehículo se bajó un sujeto que realizó al menos cuatro disparos y le dio a uno de los tres pasajeros que viajaban en el asiento trasero de un colectivo, el cual murió en el lugar. La víctima fue identificada como Carlos Muñoz de 24 años. Un tiroteo en pleno centro de Concepción, donde un colectivo habría sido perseguido por otro vehículo y en la intersección de O'Higgins con Lincoln se produjo esta balacera, dijo el gobernador de Concepción Robert Contreras. Se está investigando por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, de acuerdo al ordenado por el Ministerio Público, con el objeto de poder esclarecer los hechos, añadió el gobernador. En tanto, Carabineros trabaja para dar con el autor de los disparos, el cual se trasladaba en un auto blanco junto a otros dos individuos. Al momento solamente tenemos antecedentes de un vehículo color blanco, en el cual irían tres personas en su interior. En estos momentos se está haciendo un operativo para poder lograr su captura, dijo el subprefecto comandante Ión Cornejo, de Carabineros de Concepción. Juan Fuente Alba, conductor del colectivo de la línea 22 donde viajaba la víctima, dijo que, estaba detenido esperando la luz verde, el Lincoln, venía otro auto detrás, lo venían siguiendo, se bajaron y le dispararon ahí mismo, al joven. Al cruzar O'Higgins miro para atrás y veo el parabrisas trasero que estaba quebrado y ahí me di cuenta que eran balazos, me bajé, miré y el cabro ya estaba muerto, añadió el chofer.